¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Gran calcomanía! ¡Y dinos quién es el auto de ahí! ¡Mi ídolo! ¡El rey de los autos! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y qué representa? ¡La victoria y la gloria estarán conmigo en la Pista Libra! ¡Sé que me traerá mucha suerte! ¡Es mi pintura de la suerte! ¡Sonríe! ¡Una más! ¡No te muevas! ¡Pintura de la suerte! ¡Eso cómo funciona! ¡Jefe! ¡Vamos a salir! ¡Aún no sabemos nada de la pista! ¡Aún no sabemos nada de la pista! ¿Tienes algo de información? ¡Sólo confianza! ¡Lo sospechaba! ¡Así que te daré algo! ¡Llévate esto! ¡Podría ser útil! ¡Oh! ¡Un faro para niebla! ¡La pintura de la suerte funciona! ¡No veo nada! ¡La niebla bloquea la ruta! ¡Espera! ¡Detecto una ruta! ¡Listo! ¡Déjame ver! ¿Quieres tomar la ruta roja? Podemos confiar. Tomará un poco, pero es mejor que perderse en la niebla. ¿Niebla? ¿Quién no diría? La luz que me dio el jefe resultó ser útil. ¡Spark! Creo que tu pintura de la suerte funcionó. ¡A un lado! Con este equipamiento, encontraré la pista Libra. ¡Velos! ¡Herbie! ¡Nos vamos! No es para tanto. Solo es un faro. ¡Sigamos! ¡Síganlos! No quiero que la encuentren primero. ¡Todos juntos! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡Spark! ¡No me gusta este camino! ¡Herbie! ¡Confía en mi pintura de la suerte! Pero... ¡Miren! ¡Esa es la pista Libra! ¡Fue más fácil de lo que creí! ¿Qué fue lo que te dije? ¡Confía en mi pintura de la suerte! ¡Nos vemos allá! ¡Spark! ¡Espérenos! ¿Cruzamos el puente? Hace mucho calor aquí. ¡Qué suerte! ¡Estamos sobre la pista Libra! ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? ¡Ya casi! Solo hay que encontrar al rey y listo. De acuerdo. Tú tranquilo. Mi pintura va a guiarnos. ¡Claro! ¡Trae buena suerte! ¡Créeme! ¡No se separen! ¡Golanta! ¡Ay! 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 ¡La va bajo la pista Libra! ¡Si nos caemos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Spark! ¡Regresa! ¡Es peligroso! ¿Qué fue lo que dijo? Dijo algo sobre el peligro. Que tiene miedo. ¡Tranquila! ¡Es seguro! ¡Puedes confiar en mi pintura! ¡Ay! ¡Bajo la paz! ¡Harry! ¡Cuidado! ¡Golanta! ¿Harry? ¿Qué pasa? ¡Pelos! ¡Sparm! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Harry! 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 ¡No me escuchaste antes, Spark! ¡No es la pista Libra! ¡Se equivocaron! ¡Harry! ¿Qué haremos? ¡Dejen de llorar! ¡Harry! ¡Spark! ¿Están bien? Sí, bien, pero con calor. ¡Mi pintura! ¡Quieto! ¡Se acabó la suerte! ¡Mi motor! ¡Mi motor! ¡Mi motor! ¡Si tú vas con él, todos nos caeremos! ¿Y qué hacemos? ¡Tiene que dejar ir el motor! ¡Suéltalo! ¡Vamos a caer! ¡Nunca! ¡Spark no puede correr sin él! ¡Pelos! ¡Ten cuidado! ¡Tranquilo! ¡Puedes confiar en mí! ¡Pelos! 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 ¡Ese motor! ¡Spark! ¡Usa tu motor! ¡Aún hay tiempo! ¡Ve a tu motor! ¡Encuentra el ángulo y arranca! ¡Con suerte! ¡Saldremos de aquí juntos! ¡No puedo hacerlo! ¡Ya no tengo suerte! ¡Tonterías! ¿Qué pasó con tu confianza? ¡Pero mi pintura de la suerte ya no está! ¿En serio crees en eso? ¡Sólo tienes que confiar en ti! ¡A creer en mí! ¡Ah! ¡Creer en mí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Con calma! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora o nunca! ¡Motor blaster de viento! ¡Ah! ¡Ahora o nunca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Spy! ¡Mari! ¡Lo hiciste! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡En verdad, lo hice! ¡Sí! La pintura no hizo nada. ¡Spork! ¡Spork! Extraño a Velos. Aún escucho su voz. ¡Mira! ¡Spork! ¡Estoy bien! ¡Y tu motor también! ¡Está bien! ¡Velos! ¡Algo tan fácil! ¡No los iba a detener! ¡Vulcan! ¡Eres tú! Viajo solo por la oscuridad Hoy camino hacia la luz Y me pongo a pensar Que a veces muy solo estoy Como un rayo que da luz Iluminó el cielo azul Nubes hoy se van Nubes hoy se van Pero siempre se encontrarán Un rayo hacia la luz Contigo yo solo no estoy Nos apoyamos Nos apoyamos Y cuidamos Nuestro sueño hay que cumplir Un rayo hacia la luz Contigo yo solo no estoy Nos apoyamos Y cuidamos Y cuidamos Nuestro sueño hay que cumplir ¡Cumplir! ¡Cumplir!